Yo recién, recién estoy empezando en TikTok, no entiendo nada, así que todo lo que dicen me parece sumamente interesante Tengo que entender cómo aplicarlo porque seguramente que es algo muy provechoso Yo soy cantautor y también soy contrabajista Lo que estoy subiendo por lo general son algunas canciones que canto, en las que me acompaño con el contrabajo, algunos fragmentos Pero no he tenido mucha repercusión, más que 500 visualizaciones Pero un contrabajista que le ponga como... Te voy a pasar, Pablo, un tipo que acabo de seguir ahora, que es un bajista que canta Y sus canciones son solamente con bajo Yo lo vi y dije, what the fuck, qué mierda es esto Te voy a pasar el nombre porque... Yo no he visto muchos Pero aparte, Coté y Marc dijeron, han dado una clave muy interesante que tú la tienes que robar Pero sí o sí, y es... Mira eso, investiga a ver otro tipo de artistas con contrabajo o instrumento similar que están haciendo Y sobre todo, que destaquen, ¿y por qué? Y copia, o sea, yo creo que en TikTok eso sí que vale, ¿no? El decir, oye, mira, este formato, lo voy a llevar yo a cabo Hombre, siempre le tienes que dar una vuelta de tuerca, ¿sabes? De alguna manera Pero el rollo es que esa es la base para que tú vayas más allá Yo lo que te recomiendo es que cojas TikTok, le des a la lupa, ahí te va a aparecer un buscador Ahí es donde están todas las tendencias y pongas, pues, tu instrumento o cosas que te interesen y tal Y vayas viendo como qué va haciendo la gente con esto Cuando llegas a un vídeo y digas, jo, esto lo podría hacer yo cien veces mejor O poniéndole no sé qué Entonces tú le das a la flechita y le das a guardar en favoritos Y tú ahí ya lo tienes en tu carpetita para cuando vayas a grabar, volver a revisar ese vídeo Ver cómo lo puedes hacer, si quieres hacer un dúo, si quieres hacerlo sin más Si quieres utilizar el sonido para hacer como un lipsing o lo que sea O sea, es que es muy difícil explicar tal cual en un tiempo corto Tienes que meterte, tienes que investigar, tienes que hacerlo mal Por ejemplo, hay cosas que Mark y yo tenemos un sentido de TikTok completamente distinto Porque el mío es un proyecto infantil que lleva música, transiciones, magia y hacer mucho el payaso Y el de Mark es de enseñar, de hacer reacciones, de que la gente entre y aparte de entretenimiento Pues se lleve algo que diga, joni, pues lo voy a hacer, ¿sabes? Entonces, al final la estrategia es completamente distinta Pero los dos estamos todo el rato mirando y viendo Ah, pues este vídeo lo voy a guardar en favoritos Porque a lo mejor en la ducha luego me inspiro y se me ocurre ¿Sabes? Como que tú te metes ahí en el universo Y no dejas de pensar en esto Es muy absorbente Pero tienes que hacer Mira, te acabo de poner en el chat Pablo, este perfil lo puedes buscar Es el bajista este que te comento ¿Vale? Está creciendo ahora, hace un poquito que está en TikTok Tiene pocos vídeos Pero entre ellos hay alguno que ya ha conseguido cierta viralidad Es él cantando Me voy a copiar todo entonces Sí, bueno, ya te digo, no tiene mucha comunidad Hace poquito que ha empezado Y es un artista independiente Pero un artista independiente que canta y toca como Dios O sea, como Dios es nivel no pro, mega pro ¿Vale? Y para Rafa Para Rafa, no sé si tienes controlado tú el ecosistema de TikTok Que va, que va Vale, pues mira O sea, yo te recomiendo que sigas la cuenta Lautips Lautips Es un abogado español Es un abogado español Que ahora mismo está considerado en España el abogado de TikTok Lautips Sí, porque es un tío Que está constantemente subiendo tips legales No de música Sino legales en general Y está, o sea Encima de la noticia, tío O sea, cada día Según lo que sea noticia Pues él Digamos que busca la ley Que va subyacente a esa noticia Tal, no sé cuántas Y te suelta tres o cuatro tips Y te deja loco Te lo pongo, te lo escribo aquí Porque este Si tú que estás más en el rollo legal y tal El formato que él emplea Que es un formato hiper sencillo Que si tú controlas de leyes, etcétera, etcétera Ya verás que te va a resultar súper fácil Generar ese tipo de material Ese tipo de vídeos Son vídeos que te cuesta hacer nada O sea, si tú sabes Digamos los epígrafes de las leyes Ya verás que es como Ah, coño, pues sí Es todo tal y igual Y es sencillamente hacer ese vídeo Que te lo grabas tú en tu casa En un segundo Y en un momento Puedes tener tres o cuatro vídeos diarios Y no hace falta que te esfuerces demasiado Se llama Lau, te lo pongo aquí Lau Tips O sea, es fácil Lau Tips Yo estaba empezando He querido empezar a utilizar Bueno, solo tengo un vídeo en TikTok Y fue en el confinamiento Cuando nos confinaron a todos Y yo dije Voy a ver cómo hacerlo Para enseñarle a la gente A cómo utilizar los vacíos legales Entonces, como nos estaban confinando a todos Y aquí en Valencia eran fallas Justamente No se podía salir Ni los falleros Ni los músicos Ni nada Entonces yo lo que hice Es vestirme de fallera Coger a mi perro Y salir por la calle Con la música Con mi perro Entonces es un vacío legal Yo podía salir a pasear A mi perro Y a la vez Pues tocar música Es que lo dejé ahí Porque yo digo Tampoco es cuestión de enseñar a la gente Todos los vacíos legales que hay Porque si no Al final España se puede convertir En algo En algo incontrolable Entonces ahora Enfocándolo a la música ¿Cómo lo haríais vosotros? Porque tampoco quiero perder La esencia de TikTok Que no es preciso Que sean vídeos de coña Pero tampoco quiero perder Si no Rafa O sea Esto de vídeos de coña Olvídate tío O sea Cuando veas esta cuenta Que le acabo de poner O sea El tío es súper serio O sea De coña Tendrá A lo mejor Tres vídeos De cada 100 Si puedes compaginar También te digo Que puedes enseñar leyes Y cada 15 vídeos De decir vacío legal No Que flipas Que la gente se quede como diciendo Pues este chaval Lo único ¿Sabes? Claro Que tienes que adaptar Un poco ese vídeo Al formato de TikTok Por ejemplo Ponle algo de musiquita de fondo Hazlo un poco más desenfadado En el aspecto de tus letreritos Si lo consideras La portada Cuida Pero mira También hay un chico Que es igual Está considerado como El profe de matemáticas De TikTok Y tiene Tiene varios millones De seguidores Entonces Ahora saca un libro Y lo vende todo Para que veamos Como TikTok Es ese catalizador De audiencia Que luego Se puede ir fácilmente A Spotify A consumir tus canciones A YouTube A ver tus vídeos Y a tus conciertos Y a donde quieras Entonces Tú lo tienes muy fácil Mucho más fácil En este caso Que Pablo ¿No? Rafa Tú Con subir Consejos Pequeños tips Para artistas Desde el aspecto legal Ya Ya estás aportando valor Y ahí lo que decía Mar Tendrás que ir viendo También Qué otra vertiente A lo mejor Puedes utilizar más Para captar Para crecer rápidamente Pueden servirte Las tendencias del mundo real Por ejemplo Recién Britney Ahora mismo Se ha liberado de su padre Es un asunto legal O por ejemplo Recientemente Taylor Swift Tiene problemas Con sus cinco o cuatro Primeros discos Que no le pertenecen Pues si sale una noticia Real de ahora Pues tú te haces el vídeo En este momento ¿Sabes? Porque siempre En este momento Son tendencia O sea Para mí el flujo de trabajo Está claro Abre TikTok Ir a la lupa Una vez que ya sabes Lo que tú quieres hacer Por ejemplo En el caso de Pablo Que quiere seguir a este señor O lo que sea Abre la lupa Y aquí abajo Sin buscar nada Te vas a encontrar Los hashtags Que están ahora Promoviendo desde la app Es que te lo ponen Todo en la mano A mí me gusta Porque es intuitivo Porque es como nos gusta Toma Haz esto Mira Hay aquí un hashtag Que se llama Así soy No puede ser más libre Tú puedes salir a la calle Vestida de fallera Cantando lo que sea Y haciendo lo que sea Y pones el hashtag Así soy Si lo pillas justamente En la mañana del lunes Que es cuando ha salido Y tú eres de los primeros Que has hecho El hashtag Que lo estás promoviendo Y además De parte de TikTok Tienes que estar en el momento Tienes otro que es ¿Qué te hace llorar? Pues tú imagínate Pablo Que ves a un bajista Que toca que flipas Y te haces un dúo Y te haces la coña De ir tirando así Cleanes en plan De no poco la vida O sea este señor Es que como toca también Hashtag ¿Qué te hace llorar? Ya estás en la tendencia ¿Sabes? Y esto a la gente le gusta Porque es gracioso Escuela creativa de TikTok Es otra Cosas que tú sepas hacer ¿Sabes? O sea es que Son muy generales Y como muy esto Una vez que ya tienes eso Yo normalmente grabo mis borradores Y luego vengo aquí a tendencias Para ver si alguno de estos Gastar los puedo meter Una vez que tienes esto Te vas a ver las tendencias De música Porque aunque tu vídeo Se ha hablado Tienes que ponerle la música En tendencia siempre A volumen cero Porque quieres que se te oiga O a volumen dos Porque quieres que se oiga Un poco la música Pero tener solamente tu voz Mar que hace vídeos hablando Porque yo no hago ninguno Pero Mar que los hace Bueno yo hago algunos Por ejemplo Cantando mi propia música Con el ukelele Yo no dejo libre ese vídeo No lo dejo flotando Le pongo mi música Que por ejemplo La semana pasada Estaba con Tik Azul Porque a través de Universal Como que la estaban promocionando Pues entonces yo me pongo Mi canción ahí Aunque no suene Pero ya es tendencia Ya lo estamos viendo en TikTok O sea se trata de surfear Constantemente Todas las olas Que TikTok te pone delante Porque son muchísimas Y una vez que tienes eso Ya pues hacer la publicación normal Pues grabarlo dentro Poner filtros Todo eso es una cuestión De ponerse a mirar Y todo eso no te vale nada Si tú no tienes una continuidad Una continuidad De tres, cuatro vídeos al día Dos meses Luego te relajas Dos vídeos Tres vídeos por semana De repente aprietas de nuevo Dos vídeos al día O sea como que Todos los días Claro Todos los días Gracias.